Música Buenas noches, bienvenidos a la Municipalidad con Voz TV acá en la pantalla de Canal 8 como todos los viernes para compartir la noticia municipal. Música Acordate de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, también en Twitter y volver a ver nuestro programa a través de nuestro canal de Youtube. Música Vamos con la primera información de la noche, tiene que ver con un agasajo, con una fiesta que la Municipalidad de Gobernador Mirazoro organiza todos los años. Es para agasajar a los docentes de nuestra ciudad. Continuamos realizando la cobertura de todo lo que sucedió esa noche. Hubo festejos, elección de reinas y también la palabra del señor Intendente. Música Mirazoro es una ciudad que fomenta esto, así que ustedes todos los días aportan su granito de arena en la educación y la cultura del trabajo. Muchas gracias por eso. Saben que soy nieto de un adolescente, hijo de un adolescente. Y como decía Jorge, quiero agradecer también a todos los docentes, maestros, maestras que pasaron por mi vida. Me voy a quedar a Talila, ¿sí? Pero particularmente yo quiero quedar con la maestra de primer grado, como decía Jorge, que es la señora Mirta Kaliniak, que gracias a ella uno aprendió a leer, a escribir. Sí. Y los maestros lo acompañan toda la vida. Toda la vida y uno es lo que es gracias a la familia y a los maestros. Así que muchas gracias por eso. Música La fiesta del mate y la amistad se vive en Gobernador Mirazoro Corrientes. Música La fiesta del mate y la amistad se vive en Gobernador Mirazoro Corrientes. Buenas noches, Argentina. La fiesta del mate y la amistad. Se vive en Gobernador Mirazoro Corrientes. La fiesta del mate y la amistad se vive en Gobernador Mirazoro Corrientes. Por ordenanza municipal quedó establecido que cada final del mes de septiembre, el último domingo del mes de septiembre, los pastores evangélicos celebran su día. Se realizó un agasajo en Casa de la Cultura y charlamos con Marita Acevedo, referente de Iglesias Evangélicas de la Municipalidad. Música Estamos con Marita Acevedo porque hay un evento importante hoy en Casa de la Cultura y bueno, vamos a conocer de qué se trata. ¿Cómo estás Marita? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy hemos convocado a los pastores. Si bien es un día martes, es un día lunes, perdón, se les complica un poco, pero es el día donde podemos contar también con la presencia del intendente. Puesto que por ordenanza, hace unos años se sacó la ordenanza de que el último domingo de septiembre se festeja el Día del Pastor en las iglesias evangélicas y también el mes de septiembre en las iglesias se están recordando el mes de la Biblia. Así que hoy los convocamos para un pequeño agasajo y otra vez recordar, trabajar a fondo en este grave problema que estamos teniendo, fortalecer las familias, los lazos, fortalecer todo lo que sea valores y principios, entonces es desde ahí que convocamos y nos unimos para unir nuestra fuerza y poder llegar hasta la familia. Tenemos en estos días, contamos con problemas de... Hemos visto estos días que nos ha conmovido a todos. Un video donde veíamos a un vecino cansado de que lo roben golpeando a un joven y a todos nos dolió, nos dolió un montón. Y hablábamos con unos pastores y dijimos, duele de todos lados. Duele porque entendemos la situación del vecino que no la está pasando bien y encima alguien le roba, pero pensamos ese chico podía ser nuestro hijo. Entonces decir, necesitamos trabajar más, necesitamos doblegar nuestra fuerza para alcanzar a más jóvenes, para poder ayudarlos, para poder rescatar esos valores que tantos están haciendo falta. El sábado hubo un evento importante en Casa de la Cultura. También quiero destacar esto, que diferentes instituciones, diferentes iglesias, independientemente de la denominación, se está trabajando y poniendo toda la fuerza en esto. Valores, principios, familia y sobre todas las cosas, cómo poder rescatar a nuestros jóvenes. Vemos que como nunca una gestión municipal se ha acercado a la diversidad de iglesias de nuestra comunidad. Lo vemos inclusive en inauguraciones, cómo participan en las bendiciones de distintas iglesias. Qué bueno esto de tratar de juntar a todos siempre para buscar el bien común, en definitiva, que es el ciudadano, la gente. Totalmente. Por eso digo, el Consejo Interreligioso, donde habla, como vos bien decís, todas las religiones, todas las iglesias. Yo creo que independientemente, vuelvo a decir, de la religión que sea, todos estamos buscando ese bien para nuestra comunidad. Y la verdad que sí, porque cuando hablábamos de que en Virasoro había 80 iglesias, parecía que no era así. Algunos me decían, sí, ah, mirá que yo siempre veo a los mismos. Y estos días me decían, ah, hemos visto, hay pasturas, hay. Y hemos convocado a las pastoras para también mostrar el rol de la mujer dentro de lo que es el pastorado. Y hemos convocado a pastores que están en las zonas aledañas, San Justo, San Alonso, así que en las diferentes inauguraciones, como decís, van a estar apareciendo esos pastores que a lo mejor lo desconocíamos, porque para mí también era nuevo. También estuvimos charlando siempre con el cura párroco, con el ministro de los testigos de Jehová. Así que hay un acercamiento y hay un deseo. Yo valoro la actitud del intendente, esa amplitud que tiene como para llegar y que entre todos podamos hacer esto, que tanto se necesita mostrar que hay que dejar de lado las diferencias. A veces cuando hablamos de religión parece que eso divide. Y sin embargo creo que en Virazora es diferente. Y te cuento algo más. En Posada hay una pastora que estuvo en una reunión a la cual le hemos convocado, la invitamos, y se fue y contó. Y dice, es increíble el trabajo que están haciendo. Y tenemos que dejar los preconceptos porque yo no me junto con aquel. Y hemos visto que en Virazora no pasa lo mismo. Está el cura párroco, están los pastores, y todos tienen ese mismo deseo de bendecir a Virazora y de trabajar con la comunidad. La Fiesta del Mate y la Amistad se vive en Gobernador Virazoro Corrientes. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. La Fiesta del Mate y la Amistad se vive en Gobernador Virazoro Corrientes. La Fiesta del Mate y la Amistad se vive en Gobernador Virazoro Corrientes. Vamos al deporte y vamos a hablar de hockey. Ahí estuvimos charlando con Juan Cruz Nolasco y esto nos decía. Estamos en la terminal de hoy recibiendo a un deportista de Virazoro que viene de participar en un nacional en Córdoba, en hockey, Juan Cruz Bañarco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, me siento medio cansado y con ganas de seguir jugando el hockey y con conocer mucha gente en los torneos que siguen. Contame un poquito, ¿en qué categoría jugaste? En la categoría sub-17. Pero vos sos más joven que sub-17. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 15 años. Así que fuiste seleccionado por la Federación Misionera en sub-17. Sí. Bueno, y allá, ¿cómo fue el torneo? ¿Había equipo de distintas partes del país? Sí, había equipo de Merlo, de Buenos Aires, de Mendoza, de Neuquén y muchos otros lados. ¿Con quién jugaron la final? Contra Mendoza. ¿Cómo salieron? 2-0. ¿Partido difícil? Bueno, pero llegar al sub-campeonato es muy importante, sobre todo para Misiones, porque bueno, indica que está creciendo el hockey. Sí, igual no tuvimos ningún entrenamiento con todo el equipo y para llegar a ese lugar estuvo muy bien. Bueno, ¿y te apoyó la municipalidad? Sí, me apoyó la dirección de deporte también. Sí. Bueno, eso es importante que se siga apostando y apoyando a los deportistas. Ahora seguir entrenando y jugando. Porque tenés para volver a jugar en la sub-17 el año que viene. Sí. Bueno, te vamos a dejar descansar porque estás cansado. Muchas gracias. Gracias, igualmente a ustedes. La fiesta del mate y la amistad se vive en Gobernador Minasoro Corrientes. La fiesta del mate y la amistad se vive en Gobernador Minasoro Corrientes. Pero con vos nunca más Me deslumbro tu belleza Tu sonrisa Tus palabras Ya saben Me ilusioné de a poquito Hasta creí que me amabas La fiesta del mate y la amistad se vive en Gobernador Minasoro Corrientes. La fiesta del mate y la amistad se vive en Gobernador Minasoro Corrientes. La fiesta del mate y la amistad se vive en Gobernador Minasoro Corrientes. El domingo 10 se llevó a cabo una edición más de la Feria de la Estación con exitosa participación del público virazoreño y también una amplia cantidad de expositores que participaron de esta edición de la Feria. El cierre estuvo a cargo de Luciano y su grupo. Nueva edición de la Fiesta de la Estación Nueva edición de la Fiesta de la Estación Este evento que se ha transformado en una cita obligada mes a mes para los virazoreños Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? Acá estamos celebrando la décima segunda edición de la Feria de la Estación El clima está colaborando parece que no se va a alargar así que estamos muy contentos porque a las 15 inició y ya estamos teniendo muchas visitas y bueno, esperemos que vaya bien y que todos los feriantes puedan vender así que estamos muy emocionados y bueno, contarles, contarte que hoy va a estar Luciano y su grupo a las 19.30 así que bueno, esperamos que tengamos mucha convocatoria y mucho éxito la gente que viene de otro lado ya está organizada de otra manera traen sus gazebos, sus luces y empezamos a ver que los de acá empezaron a traer sus gazebos, sus luces y que ya se vienen organizando de otra manera si se quiere un poco más profesional y bueno, es acompañar como yo les digo que también que los que vengan de afuera nos vean bien posicionados a nosotros además de disfrutar bueno, de todo lo que puedan tener cada puesto la idea de que la economía de ellos también sea un poco movida y que nosotros seamos los provocadores de eso que nosotros seamos los que organizamos los eventos y no siempre ellos tengan que ir a otros lugares a vender sus productos porque acá también ellos lo que hacen es levantar pedidos si ellos por ejemplo lo tienen acá o la persona en ese momento no lo puede o no quiere comprar después lo llevan en la semana o sea si ya van armando una relación con sus clientes tanto los de acá como los de los otros lugares pero pensando justamente en los artesanos gastronómicos de acá de Virasolo y estamos felices hacemos esto con mucho amor bueno, Siria, gracias vale, gracias a vos porque ya todo se viene la décimo primera fiesta del mate y la amistad una fiesta para compartir en familia no te lo podés perder 22, 23 y 24 de septiembre ahí en la liga virasoleña de fútbol a partir de las 18 horas estarán abiertas las puertas para que puedas ingresar primero recorrer si querés todo lo que tiene que ver con los stands y a partir de las 21 horas como todos los años a compartir del escenario mayor con bandas locales regionales y también de renombre pero acordate también que hay un concurso dos en realidad el primero es el gran cebador de mate así que bueno te podés inscribir si te considerás un buen cebador de mate en la casilla de turismo de nuestra ciudad ahí están las bases y condiciones y después bueno las chicas las que se presentaron para ser la nueva soberana de esta fiesta del mate y la amistad así que bueno todo el preparativo para el 22, 23 y 24 décima primera fiesta del mate y la amistad aquí en nuestra ciudad la fiesta del mate y la amistad se vive en Gobernador Minasoro corriente yo me estoy enamorando yo me estoy enamorando de tu forma de mirar siento que voy a estallar ¿dónde está? ¿dónde está? tu amor tu amor ese amor que me jurabas tú la fiesta del mate y la amistad se vive en Gobernador Minasoro corriente Buenas noches Argentina y la amistad de la Cumbia este es el sonido de la cumbia este es el camino de nuevo de Villena Corón y el recorso del mundo de la mano del acordeón más famoso el sonido más popular de la cumbia ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Vamos! yo soy sabadero yo soy sabadero yo creo que lo conoce ella que era un bombón asesino sabe un bombón bien latino con ese bombón suculento parece un bombón casamiento sabe del bombón y lo mueve merece algún bombón cuando quiera merece un bombón insaciable seguro un bombón masticable ¡Ven como el Bonsanoche! ¡En un momento nos llevamos todos! ¡Cuáles de los aplausos! pero para ustedes La fiesta del mate y la amistad se vive en Gobernador Minasoro Corrientes Pa' romper la dicotica Nina pa' agatarme contigo la teca La music lo trajo tu piso y la cita y luego escaparme con otra muñeca Pa' romper la discoteca niña pa' gastarme contigo la teca y luego escaparme con otra muñeca y después de escaparme con otra muñeca al novio no le gusta yo no soy un diablo pero ella no es una santa y si en la disco me manda Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte que es lo que es como por completo eres el centro del cosmos mi universo paralelo me obligo a no gritarte que te quiero que te quiero mi universo paralelo La fiesta del mate y la amistad se vive en Gobernador Minasoro Corrientes La fiesta del mate y la amistad se vive en Gobernador Minasoro Corrientes Tradición Sabor y Encuentros Inolvidables 22 23 y 24 de septiembre en la Liga Minasoreña de Fútbol Exposiciones Concursos Elección de Reina Espectáculos con artistas y bandas de renombre Unite a nuestra celebración que busca ser declarada fiesta nacional en este 2023 Compartamos la pasión por el mate y celebremos la amistad en grande Sumate a la historia y se parte de esta fiesta única Transformando Minasoro Ciudad Ahora podés pagar tus impuestos desde tu casa con una computadora o celular conectado a internet ¿Cómo me registro? Para darte de alta por única vez podés hacerlo de las siguientes formas Acercarte a la municipalidad en horario de atención al público Comunicarte al WhatsApp 3756-566057 O bien Enviar un correo electrónico a comercio arroba virasoro punto gov punto ar Adjuntando foto de DNI Ingresá el link que llegará a tu correo electrónico Para registrarte ingresá tu correo electrónico y una contraseña Hacé clic en autogestión En el menú superior vas a encontrar todos los impuestos que podés pagar por ejemplo automotor Hacé clic en ver y a continuación elegí qué mes de patente querés pagar Hacé clic en agregar seleccionados Una vez seleccionado Hacé clic en pagar A continuación elegí el método de pago Ingresá los datos de tu tarjeta y hacé clic en pagar Ahora pagar tus impuestos es mucho más fácil Y recordá que evitando el uso de papel cuidamos el medio ambiente Continuamos con más noticias que tienen que ver con el ámbito del deporte porque el sábado 16 se va a jugar la segunda fecha de Newcom con las categorías 40, 50 y 60 años donde se van a realizar en el gimnasio municipal y también en el colegio Santa María a partir de las 8.30 horas Agéndatelo Hoy más que nunca la Municipalidad de Gobernador Virasoro trabaja en la prevención de dengue en todos los barrios A raíz de los brotes en ciudades cercanas Virasoro activó las alertas y el personal de bromatología recorre casa por casa para concientizar y erradicar las larvas del mosquito También se realizaron bloqueos focales con fumigación en zonas donde se detectaron febriles que se podrían haber contagiado en otras localidades Entre los consejos más importantes recordá Limpiar patios Limpiar las canaletas de tu casa Evitar los recipientes con agua Usar repelente todo el tiempo y ante el primer síntoma de fiebre acudir al médico Llegamos al final de la municipalidad de la municipalidad con voz TV pero bueno Canal 8 lo vuelve a transmitir durante toda la semana nosotros estamos acá para mantenerte informado con todo lo que tiene que ver con la noticia municipal Nos despedimos Nos despedimos hasta la próxima semana y te volvemos a recordar que ya están a la venta las entradas para la fiesta del Mati y la Amistad Los puntos de ventas Municipalidad de Gobernador Virazoro Casillas de Turismo y también en la terminal Nos despedimos hasta la próxima semana Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!